Hola, buenos días. Hoy os voy a enseñar a limpiar un testículo, una criadilla de toro. Mirad, os la venderán así, aunque en muchos sitios ya limpia, y también os digo que ya se encuentran en pocos sitios. Bueno, pues os encontraréis así. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es quitar esto, cortamos aquí, y yo he visto en sitios que meten el cuchillo, van pelando, pelando, y yo voy a enseñar de una manera más fácil. Esta primera capa es así. Hay que cortarla así, porque es más dura, pero ya, ¿veis? Ya la tenemos fuera. Entonces aquí, cortamos, y desechamos. Y ahora nos queda esta segunda piel, ¿vale? Que es la que más cuesta. Pues aquí lo que tenemos que hacer es dar un corte. Aquí, así, ¿veis? Entonces, cogemos la piel, y tenemos que ir solo tirando, tirando, y tirando. Y sale sola. Vamos tirando así de ella. Ahí ya, lo tenemos limpito. Ahora lo que sale debajo del agua, para limpiar. Y ahora vamos a cortarla. Puedes cortar a rodajitas o a lo largo. Yo lo voy a cortar a lo largo. Así, como de lado. Mirad, os tengo que explicar que esto... Esperad, voy a quitar las babajillas porque estoy media de fiesta y voy haciendo cositas. Os tengo que explicar que, bueno, pues tienen muchísimo más alimento. Tenemos, podéis encontrar en el mercado las de toro y las de cordero, que son las que más se recomiendan. De cerdo bueno. Son muy fuertes. Esto tiene muchísimo alimento, tiene muchísimo fósforo. Tiene una textura muy suave y, sobre todo, los niños les encanta. Tiene muchísimo alimento. Le ponemos un poquito de sal, lo pasamos por harina y la freímos. Tiene una textura que no es como la carne. Entonces, los niñitos, por ejemplo, que tienen un año, un niño y algo, que se tragan la comida sin masticar casi. Bueno, pues esto, es tan suave la textura, que se lo comen estupendamente. ¿Vale? Y nada, sólo quería enseñaros eso. Cómo se limpia, lo fácil que es. Y ya os digo, están muy, muy ricas. Esto, para los amantes de la casquería, os va a ir ideal. Y nada, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado y hasta la próxima receta. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad, sobre todo, comentad. Venga, hasta otra vez.